Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Quistes en los senos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta que nos hace el amigo Alexis, se llama Alexis Santos Pimentel, gracias por la pregunta. Sepan todas las personas que nos oyen, que nos ven en Metabolismo TV que ustedes pueden hacer sus preguntas, con mucho gusto se las contestamos. De hecho Metabolismo TV es un video blog, blog quiere decir que es como un récord escrito y usted puede escribir y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar, ¿no? Le vamos a contestar a través del video y también le contestamos de forma escrita, de ambas formas. Pero al contestarle de forma de video, pues le da el beneficio a todas otras personas que tengan la misma duda que usted y entonces su pregunta nos ayuda a ayudar a otros. Así que gracias por ayudarnos, ¿no? Entonces vamos a contestar la pregunta del amigo Alexis Santos y básicamente lo que nos está poniendo aquí es, dice, ¿quiere el tema de los quistes fíbricos, quistes quíbricos en el seno le interesa ese tema? Posiblemente por su esposa, por alguien con quien está, algún ser querido que tiene ese problema de quistes en los senos, fíjense. Voy a compartir con ustedes rapidito lo que he visto que funciona para controlar ese problema. Los quistes en los senos de una mujer tienen mucho que ver con el sistema hormonal, tiene mucho que ver con el exceso de estrógeno del cuerpo. Cuando la mujer tiene una condición que se llama predominación de estrógeno, que tiene exceso de estrógeno en el cuerpo, se producen los quistes en el seno. En mi libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que estoy hablando en el capítulo de la progesterona, estoy hablando del exceso de estrógeno en la mujer. Se llama predominación de estrógeno, que es un término que acuño el doctor John Lee, que fue la persona que principalmente dio a conocer los beneficios buenos de la progesterona, que es una crema de una hormona natural que se pone a la mujer en la piel y que ayuda a balancear el exceso de estrógeno en el cuerpo y de hecho se sabe que es la progesterona, la crema de progesterona, no tengo una por aquí para enseñar, pero la crema de progesterona la consigue en un NaturalSlim, en un RelaxSlim, inclusive usted puede llenar una forma de información que hay en MetabolismoTV, usted pide una consulta y puede pedir esa información y nosotros le hacemos llegar información de cómo conseguir la crema de progesterona, ¿no? Claro, hay países donde todavía no está disponible como en México y demás, pero ya estamos a punto de abrir operaciones en México, en Ciudad México de un NaturalSlim y entonces va a tener acceso a suplementos como decir la crema de progesterona, pero quiero que primero entienda la causa del problema, porque si entiende la causa del problema, aunque no tenga la crema de progesterona, puede parar el problema antes de que el problema se convierta en otra cosa. Fíjese, es un tema interesante porque es un tema hormonal. Cuando estamos hablando de hormonas, las hormonas son mensajeros, son sustancias que tienen poder. Fíjese si una hormona tiene poder, que si usted tomara el cuerpo de un hombre como el mío y le pone bastante estrógeno, pues me sale el seno, la voz se me pone finita, se me va la barba. O sea que la hormona es tan y tan poderosa que puede cambiar la estructura a la forma de mi cuerpo, de hombre. Usted puede tomar el cuerpo de una mujer que es femenino, que tiene senos, que tiene menstruación y empieza a inyectarle otra hormona que es masculina, que es testosterona y puede cambiar, parar la menstruación, hacer que el abuso le ponga ronca, que le salga barba y que se ponga musculosa. Hay algunas mujeres fisiculturistas que hacen pesas hacen eso. Así que una hormona es de lo más poderoso que existe en un cuerpo porque es algo que tiene poder sobre las células, le da órdenes a las células. Ahora, ¿qué producen las hormonas? Las hormonas las producen unas glándulas. Unas glándulas es un tipo de tejido que produce un líquido que se llama hormona y las hormonas le dan órdenes al cuerpo. Hagan esto, hagan lo otro a las células, pero fíjense que empieza la glándula. Ahora, ¿qué controla las glándulas? Pues lo que controla las glándulas es el sistema nervioso. Si usted tiene un pensamiento, una preocupación, una agitación, manda un mensaje al sistema nervioso, el sistema nervioso, activa la glándula, la glándula produce el hormón y la hormona le da órdenes. Esa es la secuencia. Entonces, cuando yo me hablan de una mujer que tiene en los senos quistes, pues lo que me están diciendo es que tiene un exceso de estrógeno. El estrógeno se produce en los ovarios, pero ¿cómo es posible que haya un exceso? Pues hay distintas formas. Una de ellas es, si esa mujer tiene un consumo demasiado alto de carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, dulce, chocolate, pues ese montón de carbohidratos se convierte en glucosa. Esa glucosa se convierte en grasa y la grasa ya se sabe, está explicada aquí en mi libro El Poder del Metabolismo, por aquí está explicada que la grasa se aromatiza, o sea hay una enzima en el cuerpo que se llama aromatase que convierte la grasa en estrógeno. Por eso es que a un hombre bien gordito le sale en seno, porque su cuerpo tiene mucha grasa, la grasa se aromatiza, produce estrógeno y le salen unos senos al hombre bien gordito, ¿no? Así que lo primero que hay que hacer es que hay que reducir los carbohidratos refinados. Una dieta 2x1 le vendría espectacular a su señora, a su esposa, a la persona que está teniendo problemas de quistes en los senos, ¿no? Lo otro que se sabe es que si mira el sistema se va a dar cuenta que algo está causando mucho estímulo a la glándula mamaria, estímulo, 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 eso hace que salga un quiste, porque es una actividad que llaman anabólica, está creando algo, pero esa creación no viene de la nada, tiene que haber algo que está produciendo estímulo, 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 estímulo. Una cosa que hace estímulo es el estrógeno, la otra que hace estímulo es la grasa. Cuando una persona tiene una dieta, vamos a decir que si da la casualidad que su esposa o esa persona que tiene quistes en los senos, esa mujer, si resulta, como yo sospecho que tiene un sistema nervioso excitado, que tiene que hacer una dieta baja en grasa, con más vegetales, carne blanca, pollo, pavo, pescado, cosas a la brasa y come grasa, si come grasa estimula el seno, si estimula el seno le va a hacer quistes, si come mucho carbohidratos refinados le hace grasa y la grasa le hace estrógeno y estimula el seno y todo eso termina en un quiste. Así que ¿qué yo haría? Pues yo primero reduciría los carbohidratos refinados, pum, para tumbar la glucosa. Lo segundo que haría es reduciría la grasa, pum, le quito la estimulación. Hidrato el cuerpo con mucha agua y de seguro va a haber una mejoría y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.